Lo importante es entender que el objetivo de esta operación es cómo le sacan dinero al terreno. Cómo el poquito espacio que tenemos, como que lo aprovechan al 100%. ¿De qué manera le saco el jugo? Porque sé que en la medida que lo logro, pues entonces necesitamos poder colocarle una turbina que nos acelere los beneficios. Hablábamos un poquito con Alfonso y él me contaba que hace poco había una casa que se alquilaba en 7 mil pesos. Y me contaba Alfonso, él la dividió, la acomodó y ahora la casa, la mitad se alquila en 9 mil. ¿Así es? Y uno se pregunta, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que aceleró el tiempo? ¿Por qué la gente por una casa grande pagaba 7 y por algo pequeño la mitad pagaba 9? Aquí en Villamelle, en Santo Domingo. Y siempre vemos que esas cosas pasan, pero no entendemos por qué pasaron. Y parte de la cosa que vamos a analizar en esta visita aquí en el terreno, Lo primero es que yo necesito tratar de bajar los costos y elevar el nivel de deseabilidad que tienen los apartamentos. Quizá para muchos, en el caso de esa casa de Alonso, como de una casa grande, no necesitaban una casa grande. Quizá el mercado estaba lleno de casas grandes como esa que está ahí. Y lo que estaban buscando eran otras cosas. Entonces cuando iban a alquilar la casa de Alonso, veían que era muy grande, no se adaptaba al tipo de familia que yo tenía, no se adaptaba a lo que ellos decían. Entonces querían pagar muy poco, la que la van en 7.000. Viene Alonso, la cambió, la modificó, hizo dos pequeñas y ahora sí. Entonces tracciona, pasó el tiempo. Porque quizá las pequeñas son escasas. O quizá realmente al remodelarlas y hacerlas más atractivas, a ponerlas nuevas, acomodadas en los baños, las fachadas, las cocinas, ahora sí tiene match. Entonces tengo que tratar de entender que así como el mercado tiene déficit aquí en Villamelle, que hay algunas casas que todavía están de zinc, hay unas casas que están en proceso de desarrollo. Así hay otras casas que ya están un poquito más avanzadas. Pero que lo que voy a hacer en estos apartamentos aquí tiene que ser lo suficientemente moderno y seguro. Ahí voy con la seguridad. Uno de los principales elementos que va a potenciar la renta es que tan seguro es. Si vemos la historia de Villamelle o vemos la historia de Bonao o de Sabaná o de Santiago o de Baní, todos han evolucionado así. Tenemos un terreno que al principio era monte, culebro y mango. ¿Verdad que sí, Alfonso? Se van haciendo casa de zinc, las cosas se van mejorando, ponemos las calles y se van haciendo construcciones. Pero la debilidad que tenían las construcciones de antes es que quizás eran un poco inseguras. Hacíamos una casa y el subsuelo se movía. Había un temblor. Como no teníamos en ese momento mucho conocimiento porque nadie conocía el suelo, la casa se caía. Hacíamos un edificio de apartamentos de dos o tres pisos. Como no teníamos mucho conocimiento porque nadie sabía, o sea, de la zona colonial hasta aquí, hay muchas cosas que pasaban. Entonces, las columnas se caían o los balcones se caían. No daba vergüenza, pero así. Y así fuimos aprendiendo a las cosas que debíamos hacer. Y nos dimos cuenta que lo principal en un apartamento para el que vas a rentar por primera vez es que sea muy seguro. Hay un caso que pasó en uno de los pueblos, Alonso. Hicieron un apartamento de cuatro pisos. Apartamento pequeño, económico. Cuando estaban celebrando la Navidad, que vivía una familia con un recién nacido, toda la familia va a los recién casados, como que su hija se case, y van a ver la primera Navidad. Vengan para acá, celebran la Navidad. Están en la Navidad, en el apartamento pequeño, de dos habitaciones, y cuando llegan las doce de la noche, comienzan los fuegos artificiales. ¡Pum! 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 Lo más normal es que si hay fuegos artificiales, todo el mundo vaya al balconcito. Alfonso, fue todo el mundo al balconcito. Se pararon ahí y el balcón se dio. ¿Qué pasó ahí? Automáticamente, ese problema que puso a exponer, la responsabilidad directa ahí mismo era el dueño, no del arquitecto. Era el dueño. Porque, lógicamente, ese problema va a ser que esa gente demande. Ese problema va a ser que la gente... Entonces, ya ahí, nosotros que estamos buscando rentabilidad, pues entonces se cae el negocio. Los demás apartamentos, que quizás el balcón no se les cayó, que estaban en el mismo edificio, entienden que es el edificio entero que tiene un cáncer, y comienzan la demanda de devolver dinero para atrás. ¿Qué es lo que yo debo de evitar en este proyecto, Jesús? Que ahí, Alfonso, va a hacer muchísima ayuda para que no se caiga. Cuando las estructuras están debidamente calculadas, calculadas según el tipo de suelo, según el río técnico, calculando las cargas vivas, las cargas muertas, y los momentos de corte, no tenemos ese tipo de impase. Y, lógicamente, el negocio llega a buen fin. Pero si yo, ¿por qué de...? Por la inocencia, por la inocencia del no saber, por la inocencia de lo que pasó en Haití, por lo que ha pasado muchísimas veces aquí en la República Dominicana, en todos los pueblos. Hago una estructura que no es la recomendada, el balcón va para abajo. Y ahí, no hay Calderón, ahí es Jesús, el dueño, Alfonso, el dueño, que tiene el problema. El que pierde. El que pierde. Porque entonces ya no puede hacer todo negocio, porque ya está la mala fama de que eso se cayó, porque se murió una gente. Necesito asegurar la estructura. Esto no quiere decir que la estructura no sea atractiva. Debe de ser atractiva. La artesanía o la fachada que vamos a desarrollar aquí va a ser en función a mejorar lo bonito que es aquella casa, o la que tuvimos en el camino, Alfonso. Yo entendiendo en el dron que vamos a volar ahora, lo que hay aquí, lo que me queda cerca, estas casas que están aquí, están en proceso de sin, aquellas que están atrás, voy a entender cuál es mi competencia, porque yo estoy seguro, Alfonso, vamos a verlo así, Jesús, vamos a verlo así. Si yo ahora, cuando le vemos el dron, me doy cuenta, este es el taller de nosotros, y esa calle es esa, ¿verdad? Y levantamos, y me doy cuenta que por aquí quizás hay otra calle que es marginal, por aquí hay otra, que viene por aquí hay otra. Si yo me doy cuenta que la debilidad de la zona es que la casa, aunque sean seguras, ojo Jesús, no parezcan seguras, la gente no paga. Muchas de estas casas quizás son seguras, pero no parecen, porque el estilo de construcción se ve muy deteriorado. La forma, para el que no sabe, dice, no, esto quizás no me conviene. Entonces, ¿qué yo necesito hacer? Que dentro del diseño de los pequeños apartamentos modernos, aparte de que tengan un concepto abierto, aparte de que sean realmente una fachada atractiva, se tienen que sentir seguras, que la estructura sea sólida, de manera que ese miedo, ¿ok? Baje la incertidumbre, y al bajar la incertidumbre, pues yo tenga la certeza de que ahí mi familia va a dormir tranquila. Pero si por cualquier condición, la estructura, el cálculo, no se ve seguro y falla, pues entonces tengo problemas en el negocio. Y ahí la puerta a hacer un segundo edificio se nos cierra, porque ya la gente no confía en este tipo de empresas, en la empresa de ustedes, ¿entendió? Entonces eso, esto no quiere decir que sea más caro, la estructura va a ser igual, basada en acero, en bloc y en hormigón. Esto es lo que quiere decir, que apalancándonos de las herramientas de la tecnología, vamos a buscar la forma de aprovechar el 100% de este pequeño paso, haciendo una estructura que evite los pasillos innecesarios, que evite, Alfonso, también las paredes innecesarias, que evite los refuerzos innecesarios, y que lógicamente a través de un cálculo, pues vamos. A veces, muchas veces dicen, bueno, pero ¿cómo yo me doy cuenta que esa estructura está bien hecha? No, no se da cuenta, Alfonso. A veces la única forma de darse cuenta es que hay un tercero, que ustedes puedan coger ese plano, presentárselo a un arquitecto gringo, a un chino, a un arquitecto español, al Estado, y decir, esos cálculos están correctamente hechos. Esa estructura no se va a caer. Ese estudio de suelo que se hizo del laboratorio está correcto, y ahí uno tiene paz. Y cuando vende o renta, pues sabe que ese teléfono como que no va a llamar, y ahí el negocio trasciende. Si podemos hacer un negocio, entonces Alfonso hace la otra, y hace la otra, y hace la otra. Pero si ahí nos descuidamos, como que comenzamos a perder. Entonces, parte del mensaje que quiero transmitirle, Jesús, es ese. Otra cosa importante, si yo puedo entender eso, también puedo entender que debo de bajar el costo por otras vías. Muchas veces no nos damos cuenta que el costo se baja en los materiales, pero también en la mano de obra. ¿Le explico cómo? El dinero se va a gastar al final en materiales, por ende, el diseño del plano debe buscar bajar la cantidad de materiales, pero también se va a gastar en mano de obra. Lógicamente, ¿cuándo yo gasto menos en mano de obra? Esa es la pregunta. Si yo bajo la cantidad de material, en algún momento va a bajar la cantidad de materiales, porque entonces la mano de obra va a ser por cubicación. Pero también, en el caso de Jesús, usted Jesús, como usted tiene a su tío, que es constructor, lógicamente, que con el tío de la mano de obra le va a salir mucho más barato. Y no tiene que quizás obligatoriamente tratar con una compañía, con una constructora, que le va a cobrar un porcentaje más alto, sino lo trabaja con su tío y baja. Entonces, de esa manera encuentran el camino conveniente. Yo sé que muchos tenemos esta condición, ¿ok? Y la aprovechamos. Yo sé que, por ejemplo, a veces, Alfonso, uno baiquea y compra una mesa. No somos conductores, por ejemplo, y nunca hemos construido, pero viendo la guía de Ikea, viendo el planito de Ikea, las reglas que nos pone el paso a paso, sin ser conductor, todos construimos una mesa y no se cae. Construimos un gavetero y no se cae. ¿Qué fue lo que pasó? Que Ikea descargó el cerebro de muchos ingenieros en papel, en una guía, en un librito que ayuda a ellos a que los puedan llevar a buen fin y no se caen. Eso es lo que tiene que pasar aquí. Me debe entender. Porque siempre el objetivo que vemos al principio es el que encuentre en el camino más conveniente a nivel de precios. Yo voy a dar por obvio ya las medidas que vamos a tomar de ancho y profundidad. Voy a dar por obvio la orientación del sol y del viento. ¿Qué nos queda en los vecinos o qué nos permite ayuntamiento? ¿Cómo es la rampa que tenemos que ir? ¿El nivel de suelo que tenemos que buscar en la calle? Yo lo voy a dar por obvio porque ya lo hablaba mucho en otro video. Estoy hablando del caso específico de aquí de Villamella. Entonces, yo hablo mucho pero para que tenga como que tenga idea. ¿Me entendió? Aquí yo sé que ya... Habla mucho pero con resultados. Para que haya buen resultado. Esa es la intención. Con la intención. Yo sé que aquí Alfonso me ha entendido el 100% de que comenzamos. Pero mucho de ustedes o ustedes Jesús como está lejos pues quizás no lo ve. El ancho y la profundidad van a definir la cantidad de metros cuadrados que vamos a desarrollar. ¿Ok? El ancho y la profundidad. Ahora, el lugar es que va a definir si vamos a hacer dos apartamentos por nivel o uno por nivel. Si todos los apartamentos que hay disponibles hoy aquí tuvieran tres habitaciones yo no puedo hacer tres habitaciones. Voy a competir por precio. Tengo que hacer como hizo Alfonso. Voy a hacer dos de una. Y lógicamente estoy hablando de un nicho de mercado que quizás no ha sido atendido aquí y puedo monopolizar en ese sentido. Si puedo monopolizar el precio va a ser para arriba. Lo que decía al principio del video que en vez de adquirir una casa grandota en un chin voy a adquirir tres chiquitas en mucho. Y ahí logro la conversión del dinero. Esa conversión del dinero también tiene que estar muy acompañada de los upsellers. Si yo analizo todo el apartamento por aquí y ya me voy a la cuenta con el dron yo creo que ninguno ninguno tiene una terraza en el techo o tiene una pequeña piscinita en el techo un picuse. Lo he hablado en otro video y lógicamente cuando tengo apartamento pequeño la escasez de eso es el espacio. Si tengo poco espacio y tengo un techo una soltea libre pues acondiciono el techo acondiciono la soltea de manera que ese espacio lo pueden usar todos y por una simple piscinita de 300 mil pesos que le ponga ahí pues todo vive en un nivel más alto y me pagan más que por esta porque si veo esa que está allí y la voy a mover en el dron tinaco si veo esa en el terror tinaco y es un elemento que ya está construido. Entonces lo que va a ayudar mucho es entender que en la forma Alfonso en que nosotros ayudamos a ese inquilino de Villamella a que eleve la calidad de vida él va a pagar más pero si nosotros por cualquier condición hacemos el proyecto egoísta que solamente busco yo hacerlo tan básico y tan sencillo y tan barato el otro lo ve tan barato que no lo alquila Entonces lógicamente yo debo de entender que la ingeniería debe ser la empresa ¿Qué es lo que falta en Villamella? Que quizás lo voy a poner yo voy a ser primero que lo ponga en este proyecto ¿Qué es lo que falta en este radio del dron? Que quizás yo soy el primero No quiere decir que el edificio sea caro sino que de ese nivel supongamos que para arriba que voy a ser mío haciendo un concepto abierto Eso también voy a hablar También vamos a calcular el nivel de pendiente que tiene Por lo que veo la luz Aquí tenemos luz Alfonso Aquí tenemos luz Tenemos el agua Ya tenemos también el catastral Vamos a analizar un poquito Veo mucha arcilla en el suelo Eso es bueno Y también vamos a ver el tema del content y las calles ¿Ok? La principal forma para poder hacer contratar es comenzar por el roof que es un espacio que está ahí y lo perdemos y comenzar a hacer upselling ¿Cuántos apartamentos por aquí tienen internet incluido? ¿Tiene que ver con el apartamento? No, tiene que ver con el internet importante para mí ¿Cuántos apartamentos tienen ahí incluido? ¿Cuántos apartamentos tienen piscina en el techo? ¿Cuándo tiene el primer nivel de parqueo? ¿Cuántos apartamentos aceptan perros? ¿Cuántos? 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 Entonces, si yo sé lo escaso de aquí yo puedo hacer que el negocio Alfonso y yo sé que con Dios lo vamos a lograr y vaya muy bien pero es metiéndole mucho tiempo a escrutar cuál es el camino más conveniente a nivel de preestructura